A pesar de los altibajos en la relación entre Michel Salas y Luis Miguel, recientemente han dado muestras de una reconciliación conmovedora. No obstante, hay un detalle importante que sigue sin cambiar. Michel no lleva legalmente el apellido de su famoso padre. La relación entre el icónico cantante Luis Miguel y su hija mayor, Michel Salas, ha sido notoriamente complicada a lo largo de los años. Sin embargo, recientemente han logrado unirse en un momento especial, la boda de Michel con Danilo Díaz Granados en Italia. Luis Miguel, acompañado de su nueva pareja Paloma Cuevas, estuvo presente en este evento y según testigos lucía muy contento. Aunque la madre de Michel, Stephanie Salas, fue quien la entregó en el altar, este importante momento parece haber suavizado las tensiones entre padre e hija, incluso llevándolos a pasar más tiempo juntos como familia. Un video reciente en las redes sociales muestra a Luis Miguel y Michel disfrutando de un momento risueño y amigable en un restaurante, sugiriendo que su relación está en su mejor momento. Además, otro video que en su momento se hizo viral muestra a Michel disfrutando de uno de los conciertos de su padre en Texas, Estados Unidos. Y según un asistente al evento, Luis Miguel se acercaba frecuentemente a Michel y Danilo mostrando su felicidad. A pesar de estos indicios de reconciliación, sigue siendo un hecho que Michel no lleva legalmente el apellido de su padre, aunque Luis Miguel reconoció públicamente a Michel cuando era adolescente. Este reconocimiento no se ha formalizado legalmente, al menos hasta el 2022. Jorge Carvajal en el programa En Shock reveló un documento de marzo del año pasado que confirma que Michel continúa usando los apellidos de su madre, Salas Van Kels, de manera legal. Un ejemplo de esto es una foto compartida por Michel en 2021 cuando anunció que recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Nueva York, Estados Unidos. En la cartilla de vacunación se puede ver claramente que usa los apellidos Salas Van Kels en lugar del apellido de su padre, Luis Miguel el Sol de México. A pesar de su relación en constante evolución, parece que Michel Salas todavía no ha formalizado legalmente su vínculo con su padre, Luis Miguel a través de su apellido. La pregunta sobre si el siguiente paso será la legalización del apellido de su padre Luis Miguel es un tema abierto. En última instancia, solo padre e hija pueden tomar esa decisión y seguir los procedimientos legales necesarios, si así lo desean. Espera un momento, antes de irte no te pierdas cómo la consuegra de Maribel Guardia orquestó un escándalo en el que se alegaba que la actriz estaba divorciando, debido a una presunta infidelidad. Además, confirmamos la tensa relación que existe entre Imelda Garza Puñón y su madre. En el siguiente vídeo profundizaremos en este tema.